Buenos días, qué cara de sueño, estoy reventada. Hoy estoy solita, los peques se han quedado en el Che con Dani y yo estoy en Madrid, que nos hemos venido con un evento de la marca Miss Hanton para la presentación de las gafas de Dulceira, que vamos a montar un stand y un montón de casas ahí en el espacio de Cibeles. Y bueno, pues son las 8 de la mañana y vamos a desayunar y todo, que estoy aquí con las chicas del equipo y nos vamos a montar y a prepararlo todo. Vamos a desayunar que están los demás compañeros esperándonos y ya soy un poco más persona, me he pintado y me he peinado. Buenos días. Ya estamos aquí, mira todos los stands están todavía cerrados, de las diseñadoras, el espacio de Samsung y nosotros donde exponemos es ahí al final donde se ve la estrellita de Mercedes, que es el espacio del Fashion Club, que es un poquito más reservado, no puedes entrar si no llevas invitación y porque claro, tiene un espacio reducido. A ver el coche que presentan hoy, como es de Mercedes cada día, sacan uno de los coches nuevos que van a presentar esta temporada. Oh, qué chulo, el de hoy es un descapotable. Mirad qué chulada. Para hacerlo así más zona reservada, tiene una escalera que tiene una segunda altura, luego la cristalera para que se intuye y se vea un poco la gente y el ambiente que hay dentro y es genial. Dentro hay un smart chiquitito que tiene un montón de luces, luego cuando ya esté encendido lo veréis es también muy bonito. Ahí hay una mesita para que se siente la gente y aquí al fondo vamos a poner nuestro fotocall. En la pantalla vamos a poner fotos que vayan cambiando, un sofá chester marrón muy bonito y una alfombra. Porque ahí el lunes se va a sentar Dulceida y los medios para ir haciéndole entrevistas. Ahí es donde va a ir el DJ. Luego la mesa esta no la entiendo mucho, pero bueno, para apoyar los vasos y tal del cóctel. Y aquí también una zona más reservadita y cómoda para sentarte. Y la barra para el catering y las bebidas. La verdad que la zona es genial, genial. En los otros años era simplemente como un escenario que estaba abierto a todo el mundo y se ha quedado muy bien. Tenemos el espacio woman delante. Ahí está L'Oréal. Y ahí delante es para entrar a los desfiles de moda que cuando van a empezar se forman unas colas que no veas. Es el cuadrito ese negro que se ve ahí al fondo, todo eso. Ahí es donde son los desfiles, que está la pasarela. Bueno, esto ya va cogiendo forma. Mirad las gafas aquí en el expositor. Creo que está quedando súper guay. En la mesa del villar hemos puesto las bolsitas con los regalitos que tenemos preparados. Por ahí las mesitas con las botellas. El espacio es chulísimo, chulísimo. Se ha quedado súper acogedor el rinconcito aquí para las entrevistas. Eso negro que se ve al fondo es una pantalla que ahora pondremos unas imágenes de la colección para que se vayan moviendo. Y nada, nos vamos ya corriendo que se nos está haciendo tardísimo para ir a arreglarlo. Bueno, y este va a ser mi outfit para hoy. Voy a ponerme un vestido de estos de flipada, largo. Luego sombreros. Una vez que esté vestida, elijo no sé si ponerme un negro básico o uno beige, que como lleva la tonalidad del vestido, pero no lo sé. El bolso me voy a poner este negro con una solapa color beige, como no las gafas de la presentación. Y estas sandalias de pelo, que como hace frío, me he comprado estas así con pelillo para poder ponerme luego con calcetines y eso que me gusta mucho. Ya estamos listas y vamos a coger un coche que viene de Mercedes a recogernos porque con los tacones tenemos que ir andando hasta allá. Al final he cogido el sombrero negro porque como llevo el bolsito con detalles negros y los zapatos también, era el que mejor quedaba. Uy, ha venido una furgo. Ya hemos llegado y nos hemos encontrado con todas las compañeras de Miss por aquí. Hemos cogido las entradas aquí en la carpa de Mercedes y ya vamos para adentro y ya se ve más movimiento que esta mañana cuando hemos llegado que estaba esto desierto. Y bueno, a ver qué tal va. La mejor del día. Qué chulada lo del coche que te dice el look. Estás ahí de ahí haciendo entrevistas para los medios a ver si termina y la podemos pillar un poquito y le hacemos una falta pregunta a nosotros. No, no, no. Voy a acercarme al stand de Beatriz Peñalver que sabéis que es una diseñadora que me encanta que tiene por aquí stand y así voy a saludarle y voy a regalarle una capita de Miss que me he traído. Hola. Hola. ¿Está Beatriz? No. ¿No viene hoy? Llega más tarde. Ah, vale, pues ahora paso. Genial. Mirad qué bonita la colección. ¿Os acordáis la bomber? Que me la probé cuando me la mando. Súper bonita. Luego el mono como el que me puse yo en la boda. Lo que pasa es que este es el de color lila. Yo llevaba el del otro color. Súper guay. Me encanta. Y este vestido, mirad qué bonito. Súper, súper guay. Bueno, ya nos vamos. Lo hemos recogido ya todo. Que ya está bien. Vaya un plantón. Pero lo hemos pasado estupendamente. Ha venido un montón de gente. Un ambiente súper bueno. Han venido también mis amigas. Genial. Y vamos a ver si reservamos para ir a comer. Y enseguida me voy. Que mi ave está de las 5 y 40. Así que comer, coger las maletas. Y para tocha. Hemos venido al hotel a coger ya las maletas. Porque nosotros es comer enseguida e irnos. Y se vienen también Dulceira, Alba, Sergi a comer con nosotros. Así que hemos reservado un Tatel que es un restaurante. Luego os enseño. Súper bueno, súper bonito. Y es genial. Así que vamos rápido. A ver si nos da tiempo a comer. Si no, nos vamos a tener que levantar a mitad de la comida corriendo. Para que no se nos escape el tren. Hemos llegado a Tatel. Estamos esperando a los demás de la OCI. Y a Dulceira y a todo ese grupillo. Estamos aquí celebrando lo bien que ha salido todo. Estamos súper contentos. Y de chim chim. Ya hemos terminado de comer. Y estamos esperando que hemos pedido un Uber. Y nos vamos rapidísimo para la estación. Que en menos de media hora salimos para Alicante. A ver mi vagón. Me ha tocado el 7. Tengo una canita ya de llegar a casa. Y ver a los pollitos. Me lo he pasado estupendamente. Y me ha servido para desconectar. Que hacía mucho, mucho tiempo que no salía yo sola. Y de vez en cuando creo que viene bien. Aunque sea por trabajo. Porque al final también es divertido. Me gusta mucho mi trabajo. Pero tengo ganas de llegar a casa. Estar con Dani. Con los peques. Así que mañana. Domingo totalmente día de relax. Ya he llegado a Alicante. A ver que acabo de llamar a Dani. Ya los peques venía mucho que estaban por aquí. No los veo. A ver, a ver. A ver si es que da la otra puerta. Y estoy aquí dando vueltas como una mona. Ay, qué ganas de verlos. Y va Dani. Ahora en el tren mandándome fotos a Guasa. Para que viera a los pollitos. Y están preciosos. Yo los noto hasta más mayores. Mirad a quien tengo. ¿Cómo estáis? Ah, qué risa. Qué alegría de veros. ¿Lo habéis pasado bien? Ah, la fiesta. El pillanite con el papá. Y mi Aloncete. Hola Aloncete. ¿Cómo estás? ¿Un coche? Nos hemos bajado al centro a cenar. A dar un paseíto. Que como la mamá no está todo el tiempo por la calle. Pues un poquito más de calle. ¿Me te da Aloncete? Mira al papá. ¿Te va a aparcar? Hola, soy Aloncete. Uy, uy, uy. Qué lindo el coche. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Oye, no se coge la cámara. ¿Te gusta la cámara nueva de la mamá? Qué bonita. Es bonita, ¿eh? ¿Cómo están mis chicos? Madre mía, cuánta gente. En el parque este, qué guay. ¿Lo habéis pasado bien? Oye, hazme caso. Oye, hazme caso. Buenas cenar. Toma, aloncete. Oye, uy, qué sueño. Uy, qué sueño. Mira, este te pescamos. Toma, no quieres, ¿por qué? Ey, ¿dónde está la moto? ¿Dónde está? ¿Moto? ¿Y la moto? Toma, bolina. Ah, qué bueno está ese de zanahoria. El tuyo es de verdura. Ahora lo cambiamos. Toma, bolito. Toma, bolito. Toma, bolito. Qué bueno sí, sí, para cenar. Los peques han caído redondos. Están como el potito que le hemos dado ahí rápido cuando está muy muertos de hambre. ¿Pensáis que al oncete está a gusto o no? ¡Ay, qué cara que me lo como con esa mano que tiene de morcillitas! ¡Ay, mi angelito! Vamos ya para casa, que ya está bien. Estaba ya al final de la cena, que me dormía. Encima veía a los dos titucitos ahí durmiendo y me dan una ganas de meterme con ellos ahí abajo de la bandita. Vamos a cambiar al oncete. Estaba dormidito, ¿a que sí? Estaba dormidito de tu cariño. Estaba cansadito de tu cariño. ¡Ay, que me ha quedado! ¡Ay, que me gustó! Lo que te desejo en la mesa, me gustó, ¡ pixelado! ¡Vamos! Buenas noches Alonsete Buenas noches Gonzalo ¿Qué ganas tenía ya de llegar a casa y acostarme? Estoy súper cansada Voy a quitarme la pintura, también tengo muchas ganas de lavarme la cara Y no sabéis qué, os voy a contar una cosa súper graciosa y vergonzosa He ido todo el día con la etiqueta puesta Menos mal que iba por dentro y no se notaba nada Qué vergüenza si llego a ir, que me ha pasado muchas veces de ir con la etiqueta colgando por aquí detrás del cuello Menos mal que iba por dentro y no se veía Bueno, voy a acostarme que estoy súper cansada y mañana tengo muchísimas ganas de despertarme fresca Para disfrutar de mis peques y de Dani Y nada, pues otro día cargado de emociones súper divertidas y bonitas que me llevo para el recuerdo Y nada, os mando muchos besitos y nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Gracias!